Quédate en la provincia, quédate con Intercomarcal Televisión. Una jornada en la que les contamos lo que no les va a contar nadie. Volvemos de nuevo a Fitur. Y allí en Fitur, a pie del cañón, con más invitados, nuestro compañero José Antonio Serrano. Creo que vamos a pasear por la preciosa localidad de la villa de Aspe. Estoy en lo cierto, José Antonio, de nuevo. Buenos días desde Madrid. Efectivamente, seguimos viajando y seguimos usando las tecnologías. Porque, como bien dicen, la tecnología está aquí y ha venido para quedarse. Intercomarcal Televisión, recuerden, una programación especial durante estos tres días dedicado a lo profesional, ha dedicado a vender ese turismo con cada una de esas empresas que ahora mismo está trabajando sin parar, está vendiendo lo nuestro, vendiendo ese turismo de proximidad e intercomarcal. La televisión también lo hace desde aquí, desde Madrid, en directo. Doblamos un poquito la cámara. Miren ustedes, aquí me encuentro. Antonio Puerto, alcalde de Aspe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado de vernos hoy aquí en Madrid. Yo creo que es un paso importantísimo para nuestro pueblo, para nuestra comarca, para nuestra tierra, para la provincia de Alicante, porque el estar y el ser es importante. Es decir, somos porque hay gente que nos ha cuidado y estamos aquí. Y el estar es importantísimo para generar una confianza para todos esos visitantes que quieren venir a la Costa Blanca, quieren venir a Alicante y quieren visitar también una gastronomía como la que tenemos en nuestro pueblo, tan rica, tan tradicional y con platos que se reparten por toda la geografía española, como puede ser nuestra paella, nuestros panetones, nuestra repostería riquísima y nuestra uva de mesa, que sin duda es ese producto estrella con el que despedimos o anunciamos el nuevo año y que sin duda estamos dispuestos un año más a cuidarla, a conservarla y a ofrecerla a todas las personas para que este año, que cerremos y el próximo que vengamos, que venga con mejores augurios. Bueno, nosotros estamos aquí hablando con el alcalde de Aspe, pero ya me están indicando por el pinganillo que Intercomarcal Televisión está en directo en Madrid, pero que también tendremos conexiones con Aspe hablando de la gastronomía, hablando también de rutas interesantes. Eso lo veremos también en nuestra programación. Pero bueno, alcalde, variedad, variedad de lo gastronómico, variedad en cuanto a descubrir cada uno de los encantos que posee Aspe, sin ir más lejos, el río Tarafa. Sí, encontramos en una comarca del interior muy cercano a la Costa Blanca, pues un interior lleno de riqueza natural, con parajes y con fuentes fluviales y agua, como es el río Tarafa, como es el río Vinalopogo, con sus cascadas. Y luego destacar esa conservación que hemos hecho sobre los acueductos, que se discurren por el Parque de los Algetares, los acueductos, los Cinco Ojos, y vamos a seguir continuando con esa conservación, que queremos acompañar con una aula de naturaleza próximamente, que pondremos en marcha y que es importantísimo que la gente venga a visitarnos. Estamos a escasos 30 minutos del aeropuerto, del AVE, y esas conexiones que en estos momentos nos hacen que la gente, además de venir a disfrutar de la costa, importantísimo, puede disfrutar de una gastronomía de interior, con la riqueza que estamos resaltando, y donde destacan platos típicos como nuestro arroz y conejo y otras variedades, y esos riquísimos reposteros que hoy por hoy hacen que nuestra gastronomía esté reconocida a nivel internacional. ¿La fiesta, la declaración de interés turístico autonómico, también importante, alcalde? Sí, es un año que va a ser... Es un reclamo, es un reclamo. Es un año que va a ser dificultoso para realizar eventos festivos, pero sin duda esas cuatro marcas de las cuatro fiestas declaradas de interés turístico provincial o autonómico, como puede ser, y ahora estábamos viendo, nuestra romería del 3 de agosto en Añopar y nuestras fiestas de moros y cristianos, la gira y nuestra Semana Santa, hacen también que Aspe discurra durante una serie de eventos festivos durante el año que la acompañan una serie de tradiciones, y entre ellas donde está una gastronomía muy particular dentro de cada fiesta. ¿Año que viene, Añopar, vendrá ya la Serranica? Bueno, yo ojalá, ojalá podamos tenerla el próximo año par. Yo me gustaría, y esos son los deseos del pueblo, poder tenerla antes, durante este año si pudiera de alguna manera celebrarse una romería derogativa y donde las circunstancias puedan favorecerse, pero siempre a la espera, a la espera de que esas fiestas y nuestra Serranica puedan tener en Aspe, que es lo que deseamos todos los aspenses. Bueno, ¿y quién la acompaña, alcalde? Pues bueno, hemos venido hoy acompañados también de la concejala de fiestas, cultura y, por supuesto, turismo, que, como decía, es importante estar, pero también ser. Y yo creo que al final el esfuerzo se ha hecho desde la propia concejalía para que todos los técnicos, la propia concejala, pues a pesar de todas las restricciones, controles que nos han hecho, que podamos estar aquí, podamos estar y podamos estar ofreciendo ese turismo que Aspe tiene y muy variado. Turismo, cultura y fiestas, ahí es nada. Tres palos importantes que tienen que estar aquí presentes porque una cosa va anclada a la otra. Sí, era importante que Aspe, como todos los años, estuviera presente en Fitur. Nosotros hemos venido, sobre todo, para ofrecer, como siempre, el turismo de interior y, sobre todo, más que nunca, de proximidad. En estos tiempos que corren, nos hemos dado cuenta de que estamos siendo visitados por muchos vecinos de la provincia y, bueno, este año queríamos ofrecer también unas rutas que habíamos pensado para nuestros vecinos, pero que se están convirtiendo en una herramienta fundamental para visitar el pueblo porque pasan, transcurren por muchos de nuestros monumentos emblemáticos y lo que es el centro del pueblo. Paco, te está viendo la concejala, Paco, te está viendo el alcalde. ¿Qué le preguntarías desde los estudios centrales? La verdad es que me alegro mucho de ver a Antonio y a la concejal. Por cierto, pregúntale al alcalde por qué es la segunda vez. Han hablado de turismo, perfecto, pero otro palo muy importante que no han desatendido y me consta desde el Ayuntamiento de Aspe ha sido la hostelería y el comercio. Segunda reunión, ayuntamiento y hosteleros y comerciantes unidos para reactivar la villa. Pregúntale cómo ha ido la segunda reunión. Me pregunta mi compañero Paco, el tema de la hostelería, el tema del comercio, segunda reunión, ¿balance que se haga de la misma? Bueno, yo creo que es importante. Los hosteleros se encuentran respaldados por el Ayuntamiento. Es un sector importantísimo que en este momento lo abarca a más de 50 establecimientos, a más de 50 familias, a más de 200 personas directas e indirectas que trabajan en el sector. Y yo creo que es importantísimo esos 268.000 euros de línea de ayudas directas que estamos empleando para reactivar. Pero también yo creo que es importante, es decir, el sol acompaña al estar en la calle. Y yo creo que es algo importante que tenemos que ofrecer en nuestro pueblo. Esos espacios abiertos que creen unas medidas sanitarias que impidan la propagación del virus. Y al mismo tiempo que la gente pueda disfrutar tranquilamente. Eso es lo que nos hemos ofrecido, es decir, la posibilidad de extender esas terrazas de esos espacios para que la gente pueda transitar y al mismo tiempo pueda estar comiendo con todas las medidas seguras y sanitarias, que es lo que queremos marcar. Es decir, una hostelería segura, que es la marca que queremos en estos momentos implantar de cara al verano. Eso es lo que estamos descubriendo en esta edición de Fitur, la seguridad en toda nuestra provincia de Alicante y ese trabajo de muchos ayuntamientos y de muchas empresas. Trabajo también de intercomarcal de la televisión porque estamos aquí en esta amplia ventana para contarlo a todos ustedes. ¿Algo más que se quede en el tintero porque ahora mismo la presentación? Pues nada, yo creo que es importante hoy estar aquí porque lo que queremos es ofrecer una seguridad a todas las personas que van a visitarnos a la Costa Blanca, a la provincia de Alicante y sin duda a Aspe. Ofrecerles, como digo, es decir, nuestra gastronomía importantísima y nuestro producto que nos va a hacer despedir el año pero al mismo tiempo ofrecer nuevos augurios de cara al próximo año que esperemos que sean mucho mejor que este año, que es nuestro deseo. Nuestra uva de mesa que nos hace despedir pero al mismo tiempo entrar en un próximo año con los mejores deseos. Muchas gracias, mucho ánimo y yo iba a agregar algo más, el panetone, que no se olvide porque yo creo que los mejores panetones del mundo están en Aspe. Nuestra marca internacional sin duda es nuestra paella, nuestro arroz y conejo y sin duda nuestra repostería con ese panetone que grandes premios está reconociéndose a nivel internacional. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Bueno, seguimos recorriendo ahora mismo, como decíamos, la presentación de aquí de Aspe y vamos a recordar que ahí estaremos también para contarlo a todos ustedes. En este viaje que Intercomarca, la televisión, está llevando a cabo de ese turismo de proximidad, vamos a marcharnos hasta Camdemirra, hasta el Alto Vídeo.